Estamos, despacito Juaco, con Loren y Juaco filmando, saluden chicos Los dos hermanos saludando, saludan Juaco, Loren, vos también Ahí van los dos, ahí va Juaco para atrás Loren dobla, como dobló Lorenzo, es un genio Y ahí Juaco para atrás a ver el 180 No, Loren para atrás vos no No quieres andar para atrás como tu hermano Muy bien, ahí sale Loren Y ahí está la mamá, a ver mamá, mostrános unas curvas Ahí está la mamá, la curva, la Bárbara Ruzzi Muy bien, Loren A ver la mamá, fuerte en la mamá, la mamá fuerte Ahí va, ahí va Y ahí está Juaco Chau, se quedan sin memoria